En el capítulo anterior de El Próximo en Morir, Wendy llegó al pueblo donde supuestamente está el asesino de sus padres. Y este capítulo, alguien estará en grave peligro. El Próximo en Morir Este viernes 26 por Facebook Live El Próximo en Morir El Próximo en Morir El Próximo en Morir